Yo creo que hay hartazgo fuerte en la gente. Tu primera impresión sobre estas acusaciones. 32 de los últimos 36 años fue gobernado por el mismo color político la provincia de Buenos Aires y los últimos 40 años gobernaron La Matanza. Ellos son responsables absoluto de lo que está pasando en La Matanza en toda la provincia de Buenos Aires. La indiferencia y la desidia de Kicillof y de Berni en la provincia de Buenos Aires están llevando a que el conurbano cada día se parezca más a lo que está pasando en Rosario. Tratar de intentar con el dolor, de respetar el dolor por una muerte. Tratar eficientemente encontrar a quienes fueron los responsables para que no se vuelva a producir. Intentar seguir y tener una política de seguridad que mejore la calidad de vida en La Matanza y en todo el conurbano es la obligación que tiene como ministro y que tiene como gobernador. La verdad que nosotros no tenemos, con tanta honestidad, ni capacidad, ni se nos habría ocurrido, ni sabíamos que iba a Berni porque nadie, ni la propia policía sabía que iba a Berni. ¿Cómo alguien le va a hacer una emboscada a alguien que nadie sabe que va? La discusión es cómo un funcionario le da la cara. Nosotros le exigimos a los funcionarios y la gente le exige a los funcionarios que le da la cara. Dar la cara no es bajarte en un helicóptero, porque Berni se mueve en helicóptero. Bajar en helicóptero, irla de fanfarrón ahí abriendo paso y haciendo que vos podés entrar a todos lados. Y claramente acá había un enojo de los colectiveros, no importa enrolados en qué gremio o en qué sección de un gremio, enojó porque le mataron a un compañero. Yo no justifico de ninguna manera la violencia, pero los funcionarios de cancheros no pueden ir a ningún lado más. Insisto en que la política, la campaña, va a ser distinta porque le van a pasar factura a todos. Hay hartazgo, sin duda. Bien, claro que hay hartazgo. ¿Vos querés lo mismo que va a cambiar un poco el paisaje y la modalidad de los actos en el conurbano, por ejemplo? Y a lo mejor en otros lados también. Yo creo que hay hartazgo fuerte en la gente, que el estilo de campaña que uno tiene que hacer es el de escuchar. El escuchado puede haber un insulto o no, pero digo que es el de escuchar, el de no caer soberbio, el de no creer que uno las sabe todas y de entender que cuando hay una crisis como esta, la reunión no es en el lugar donde hay movilización, la reunión es en otro lado. La reunión es tranquilo. A ver, si hay una reunión, la reunión donde tiene Berni y sus oficinas, que es Puente 12, de ahí es el propio Partido de la Matanza, está a 10 minutos, 7 minutos en auto. Es General Parry, Chely, llegás. O sea, se puede llegar muy rápidamente, con lo cual a tres cuadras de ahí, sobre el propio Provincia de Unidas, hay una dependencia policial. Si das dos cuadras, hay otra dependencia policial. Provincia de Unidas, hay otra dependencia policial.